Benigny Mazurin rookie del año es posible para mí mi favorito sigue siendo Pablo Banquero y recordemos que va una semana a ver qué nivel de consistencia mantienen los jugadores a lo largo del año pero Benigny Mazurin parece el principal rival de Pablo Banquero eso desde luego está jugando de maravilla con los Indiana Pacers en sus primeros partidos, de momento se empeña en sacarlo desde el banquillo pero no creo que vaya a durar mucho eso porque está siendo una auténtica locura ha salido desde el banquillo los 4 partidos y en 28 minutos se está promediando 22 puntos 6 rebotes, 2 asistencias está tirándose 7 tributos por partido y anotando el 43% de ellos el 48% de sus tiros de campo Mazurin ya está siendo un jugadorazo en sus primeros 4 partidos en la NBA son 4 partidos tiempo al tiempo pero parece que el dúo Mazurin Tyris y Halliburton va a ser muy bueno por mucho tiempo para los Indiana Pacers la verdad es que yo estaría contentísimo si fuera esa franquicia, sobre todo porque este año son un equipo interesante en ataque pero en defensa son tan malos que van a estar muy arriba en la lotería y eso es muy bueno para ellos están de décimos en rating ofensivo y de vigésimos sextos en rating defensivo y podrían acabar aún más abajo en defensa que van a estar más abajo en la lotería y que van a estar más abajo en la tarpa